La Semana Santa es una época del año en la que se produce un importante movimiento turístico en muchos destinos del mundo. A continuación presentamos algunas perspectivas basadas en nuestros datos. En primer lugar analizamos las preferencias de los turistas españoles y se lleva el 63% del share de reservas a nivel mundial, seguido de Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos. En segundo lugar analizamos otros destinos turísticos elegidos por los españoles y para Semana Santa ocupan los primeros puestos Italia con un precio medio de 170 euros y casi tres noches de estancia, seguido de Francia con un precio medio de 216 euros la estancia. Los españoles también viajarán como cada año para estas fechas a Estados Unidos y Reino Unido, donde el precio medio se sitúa entre 260 y 191 respectivamente. En la Semana Santa también muchos turistas optan por realizar actividades culturales, visitar monumentos o elegir destinos de playa. En el caso de España, en 2023 Canarias es la comunidad con más reservas, seguida de Andalucía que pierde el top del ranking respecto al año pasado, Cataluña, Baleares y Valencia. Los tipos de viajeros que más se están reservando para Semana Santa son parejas 46%, grupos 26% y familias 18%. La mayoría está reservando con 30 días de antelación a la fecha de viaje. En resumen, se espera que la Semana Santa genere un importante movimiento turístico en muchos destinos de nuestro país. Desde Travelgate, saludos.